Y bien, vamos a empezar el capítulo 4 y final De Resident Evil Revelations 2 Está la puta Alex Wesker Al fin vamos a saber qué va a pasar, qué pasó con Moira, qué pasó con Soler, y qué será de Barry y de Natalia Fea de mierda Y Natalia hizo Tsukuyomi Resident Evil Revelations Cuarto episodio, Metamorfosis Quiero saber el final Nuestra salvación es la muerte, pero no está, pero no está What? Frank Kafka ¿Qué querrá decir ese tipo? Bien ¡Alex Wesker! Está con Natalia La zorra también está enferma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? O sea que esa estúpida como que se clonó en el cuerpo de Natalia? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Dulces sueños hija Bueno Creo que ya vamos llegando a la cima con nuestra chica Claire y la otra que vamos a ir No sé Espero que se vea un poco extraño No importa, vamos a encontrar a la Guadalajara Y bien nos vamos en busca de la autoridad Verdad esta cosa se ve Extraña parece la estrella de la muerte Vamos a ver que se pasa en el ascensor Nada Y bueno vamos a avanzar Una puerta Muy bien Primero voy a ir aquí ¿Qué fue eso? No entiendo un carajo Sí Aquí Uy tiene toda nuestra información Bien ¿Qué hay? Un zafiro Bien vamos a ir a buscar a la puta autoridad Alex Wesker Oh que extraña Un jarrón La transferencia tendrá lugar pronto Y mi triunfo está cerca Spencer Pobre viejo patético Has malgastado tus últimos años buscando desesperadamente el secreto de la inmortalidad Y al final has muerto sin haber podido completar tu investigación Pero yo he continuado trabajando en ella El cuerpo envejecerá El cuerpo envejecerá Es un hecho inefutable Irrefutable Pero podemos escapar a la muerte transfiriendo nuestra mente a otro anfitrión He invertido todas mis fuerzas en desarrollar y refinar este sistema He hecho bastantes avances Pero aún tengo mucho por hacer Antes de dar por terminado mi trabajo Por ahora puedo confirmar lo siguiente El nuevo huésped debe estar mentalmente fuerte y ser capaz de superar cualquier tipo de miedo Tras el proceso de transferencia La mente transferida tardará seis meses en estabilizarse Durante este tiempo el huésped ha de ser protegido a toda costa El tiempo es oro Debo darme prisa en terminar mi trabajo Mierda ¿Qué te hace de eso? No lo sé Solo no puedo descubrir a la overseer Estación de pistola De metralladora ¿Esto se puede mover o no? Sí Bien Creo que está en la cama de la bitch Tengo una relación de amor y odio con esta historia A lo mejor es que me identifico con ella más de lo que me gustaría admitir Una mañana Gregor se despierta y se da cuenta de que se ha transformado en un enorme insecto Su familia al principio se asusta Pero después intentan ayudarle Al final acaba convirtiéndose en una carga para ellos Un monstruo horrible Un problema para la familia Cuando Gregor se da cuenta Se escapa y se esconde para morir en soledad Hasta el momento de su transformación Gregor se había encargado de la familia Pero cuando dejó de hacerlo Se convirtió en una carga Cuando murió Su familia se quitó un peso de encima Yo también fui criada con un propósito Una vez que lo hubiera completado Me hubieran dejado de lado Pero me negué A darles el gusto y a morir en solitario Me negué a convertirme en una abominación Tú debes haber sentido lo mismo Albert O sea que eso lo escribió Alex Wesker Bueno y como ven ahí Nombró a Albert Albert Wesker ¿Y esto? Stuart Al parecer el anfitrión más preparado Va a ser la niña pequeña después de todo Los demás candidatos tenían potencial Pero la chica está hecha de una manera distinta Es incapaz de sentir miedo No es una sorpresa Si consideramos por todo lo que ha pasado Siendo tan joven y tener que sufrirlo de terra grigia Ver morir a todos sus conocidos Incluso sus padres murieron delante de ella Después de ser testigos de semejante horror ¿Y a qué se supone que va a temer? El único problema es su edad Pero es un problema que el tiempo se encargará de arreglar Es la candidata perfecta para tus planes Jojojo Y ahora aquí tenemos a un Robby Esto no sé para qué es Bueno creo que habría alguna compuerta o Algo Vamos a buscar a esa bitch Parece la estrella de la muerte esto Mierda Ahí está la puta Ha Por eso que no nos escucha Mi abuelo fue la muerte Y pronto Será mi abuelo también Voy a compartirlo en su suerte Y luego Voy a superarlo ¿Qué estás tratando de hacer? El abuelo La hija de puta Se suicidó Aquí quedó el cadáver de Alex W Mierda ¿Y ahora qué? Y ahora qué mierda Justo donde estoy yo En la zona Por favor remains calma Acabamos en el momento Y dejamos que las respuestas morir con ella Muy bien Venga Del elevador Cállate Venga No estoy No estoy compartiendo tus cómics con el maldito NuffDog Corre, 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 mira Mierda, no, el ascensor Ah, por aquí Vamos, no irá Ah, mierda Ah, de nuevo Joder, pero me da mal que no pasa nada, grado No sé Y más encima hay como lasers por ahí Una puerta, ¿y ahora qué? Oh, el infierno Muero, vamos Vamos a ver que hay aquí Bien, muera No sé para qué sirven los estuches ¿Bomba de humo? Mierda Mierda ¿Qué es esa mierda? Ah, esas estupideces que aparecen con Barry Oh, hija de puta Muy bien No sé No sé No se puede ver Pero hay algo que hay con nosotros ¿Qué más está escondiendo en Barry? Mierda 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 Tant Kerr Mierda Mierda Vamos, vamos, monira Ya no pasa esta tipa Mare, si no lo va a hacer todo Tira Cállate mierda, si tu no haces nada, yo hago todo, yo sin lo claro Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Sí mierda, pero déjate de llorar Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda Vamos, vamos ¿Viene ahora? Tengo que hacerle patita ¿Qué mierda? Bien salario Dale, dale, mierda Bien, bien, bien Bien Ya, y ahora, ah, aquí hay otro Muy bien, ya entendí, ya entendí Hace mierda Bien, bien, bien Perdón ¿Y ahora aquí? ¿Qué? Joder, mierda ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer esto solo ¿Qué? No puedo hacer esto solo No puedo hacer esto No puedo hacer esto solo ¿Qué? No puedo hacer esto solo Mierda y que hago ahora eso era todo, vámonos Kler eso era toda la maldita cosa que? pero como que morí? mierda como que morí? estúpido esto ah mierda pasa bien vamos no 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 ¡Potazo! ¡Bicho de mierda! 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 Ahí estaba la mierda ¡Bicho de mierda! ¡Bicho de mierda! ¡Bicho de mierda! Se ve a donde está la puta salida baja baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muira se murió! ¡Esas rocas la aplastaron! ¡Muira! ¡Murió! ¡Muira! 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 ¡Mierda! ¡Ay por la mierda se murió Moira! ¡Muira! 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 ¡Muira!